que estamos ante el planteamiento, me parece, formulado por la Secretaría Ejecutiva basado quizá en una interpretación que está haciendo la propia Secretaría de la resolución del Tribunal Electoral al determinar, al ordenarle a la Comisión de Quejas y Denuncias en su momento, el que suspendiera la promoción o el promocional del que estamos hablando, que fue un promocional además muy conocido en el espacio público, que es el del actor Héctor Bonilla. Me parece, desde luego, en el primer momento en el que lo revisamos en la Comisión, quienes a ella acudimos habitualmente y quienes adicionalmente formamos parte de ella, que no se puede acompañar la idea de que teniendo el partido político un derecho, un derecho de usar los tiempos que están a su disposición en una precampaña federal o en una precampaña de carácter local, arribar a la conclusión de que en atención a que puede generarse un tipo de confusión en el electorado, debe suspenderse o no deben parecerse o no deben ser idénticos los materiales, por cierto, de carácter genérico que están aquí previstos. ¿Y qué pasa cuando las precampañas son coincidentes? Cuando las campañas son coincidentes, ¿no se genera una confusión? No, ahí no, porque las precampañas son coincidentes y en tan total no se advierte ningún tipo de construcción ventajosa. No se puede acompañar un criterio, y entiendo y reitero lo que he señalado en torno a lo que el propio tribunal resolvió en su momento, sobre establecer restricciones a quien tiene y goza de derecho, como es el caso de un partido político, al poner en el espacio público aquellos aspectos que considera relevantes. Aquí se consideró relevante preguntarle a la ciudadanía qué opinaba, decía, de 12 años de desperdiciar la alternancia. Es la decisión de ese partido político poner ese cuestionamiento en una elección local o en una elección federal. En el caso no estamos hablando de candidatos, no estamos hablando de la difusión indebida de alguien que está contendiendo como candidato único, estamos hablando de un material de carácter general. Y ahora vamos a decirle a un partido político o a un conjunto de partidos qué sí y qué no puede hacer en términos de la forma en que quiere persuadir y convencer a la ciudadanía de que voten por ese partido político, tanto si se trata de nivel local como si se trata del nivel federal. De este modo no entraré ya ni siquiera al análisis de la sanción que se establece o que nos propone la Secretaría, porque lo que está presente, lo que debe, me parece, prevalecer como posición de esta autoridad es el rechazar este tipo de criterios que además tendrían una consecuencia nacional de proporciones aún no exploradas. Vamos ahora a hacer un análisis del contenido, de toda propaganda, ya sea en radio y televisión o por otro medio de los partidos políticos y esta no deberá parecerse entre lo federal y lo local. Este es el criterio que está presente en esta determinación. No debe esta autoridad mandar un mensaje en esa dirección y debe hacer ver a la autoridad que en su momento dictó la medida cautelar que una determinación y un criterio en esa dirección puede tener consecuencias, me parece, graves para el ejercicio de derechos de los partidos políticos y a los mecanismos que tienen para expresar, lamentablemente, solo por spots, a la ciudadanía cuál es su posición en torno a los problemas locales, nacionales o de cualquier otra índole. Esto me parece relevante en términos de lo que el Consejo General debe hacer y determinar el día de hoy. Quiero volver a señalar que muy probablemente la Secretaría Ejecutiva acompañó este criterio interpretando quizá que el Tribunal eso quería decir. Me aparto independientemente de si el Tribunal eso quería decir o no quería decir en términos de lo que esta autoridad debe resolver en función de lo que un precepto como este generaría en el proceso electoral actual. No hay una sola norma que impida, que impida que se hagan planteamientos nacionales en una elección local y viceversa, que en una elección de carácter nacional se hagan planteamientos que caracterizan o singularizan la problemática local. Es cuanto, Consejero Presidente. Gracias, señor.